Hola a todos mis amigos de YouTube. Bienvenidos nuevamente a mi canal Crianza de Conejos. En este video te voy a enseñar 10 cosas que hacen felices a tus conejitos. Antes que nada te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes algún comentario. Sin más que decir comenzamos con el video. Número 1. Las zanahorias, un tesoro para los conejos. Las zanahorias y otros vegetales frescos son alimentos saludables para los conejos, ya que proporcionan antioxidantes, minerales y nutrientes importantes para su dieta. Por lo tanto, ellos disfrutan mucho comiendo estos vegetales. Además, la textura crujiente de las zanahorias es una experiencia agradable para los conejos. Número 2. Los juegos de búsqueda son ideales para entretener a los conejos. Los juegos de búsqueda con premios son muy entretenidos para ellos. Estos juegos les permiten buscar y encontrar comida, lo que les mantiene activos y con la mente ocupada. Algunos dueños de conejos incluso usan este juego para entrenar a sus conejillos de indias. Número 3. Los conejos disfrutan de la compañía. Ellos son animales sociales que disfrutan de la compañía de otros conejos o de sus dueños. Les encanta curucarse juntos y disfrutar de una siesta en compañía. También pueden sentirse seguros y protegidos cuando están con otros conejos. Si aún no te has suscrito al canal, dale clic aquí arriba. Es gratis y me ayudas un montón. Número 4. Los conejos aman el aire libre. Les encanta al aire libre y explorar nuevos terrenos. Tener la libertad de moverse libremente en un espacio abierto los hace sentir felices y libres. Esto también les permite investigar y explorar su entorno, lo que los entretiene durante mucho tiempo. Número 5. Los conejos disfrutan de los cuidados. Ellos disfrutan de los cuidados de su dueño. Les encanta que les cepillen el pelo y les den mimos. Además, el amor y la atención de sus dueños les hacen sentirse especiales y queridos. Número 6. Los conejos y las madrigueras, su pasatiempo favorito. Son animales naturalmente activos. Les encanta cavar y excavar madrigueras en su entorno. Esto les permite explorar, sentirse seguros y aprovechar al máximo su espacio. Número 7. Los juegos de persecución divierten a los conejos. Los juegos de persecución y los juguetes de pelota son muy entretenidos para los conejos. Estos juegos les permiten correr, saltar y jugar entre ellos. Esto les entretiene durante mucho tiempo. Número 8. Un espacio abierto, un espacio seguro. El espacio abierto es sinónimo de seguridad. Les encanta poder moverse libremente sin estar atrapados en un espacio pequeño, lo que les permite sentirse seguros y libres. Número 9. Aire fresco y sol, la clave para conejos felices. Disfrutan del aire fresco y la luz del sol. De vez en cuando, los conejos necesitan salir al exterior, disfrutar del aire, la luz del sol para sentirse felices y saludables. Número 10. Hierbas aromáticas y tallos de árbol, una dieta sana para los conejos. Las hierbas aromáticas y los tallos de árbol también son alimentos saludables, ya que proporcionan minerales y nutrientes importantes para su dieta. Además, los conejos disfrutan masticando estos alimentos, lo que les ayuda a mantener sus dientes afilados. ¡Gracias! ¡Gracias!